Yo no fui... Ustedes saben que, sin lugar a dudas, el tema de la semana, o uno de los temas de la semana, fue la ratificación de la condena a seis años de prisión que se le impuso a la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en una causa por dedito de corrupción. Bueno, es administración fraudulenta, tiene que ver con obras que, aparentemente, direccionó a favor de Lázaro Báez, que es materia de investigación todavía, porque es un proceso de no termino. Hoy, a las siete de la tarde, en Santiago del Estero, va a ser su primera aparición, la primera actividad política post-condena, si se quiere. Así que, bueno, hay mucha expectativa. Vamos a hablar un poco sobre eso con Oscar Parrilli, el senador nacional, y tuvo el gusto de atendernos. Parrilli, ¿cómo le va? Sergio Farella, ¿cómo anda? Buenas tardes, buenos días, Sergio, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, le agradezco habernos atendido en este domingo. Yo le quería preguntar, obviamente ha elevado su perfil la expresidenta, ¿es la jefa indiscutida del movimiento hoy en día? Mire, en primer lugar, yo lo escuchaba recién, que usted mencionaba que hubo una condena de la Cámara de Casación. En realidad, lo que hubo fue un volante, un panfleto, escrito por unos abogados que hacen de jueces, funcionan como jueces, y que formó parte de un capítulo más de una larga serie que ya se inició hace varios años, con el intento de difamar, desacreditar, y bueno, intentaron matarla, no pueden meterla a presa o prescribirla a Cristina. Está clarito que todo este show mediático que armaron viene desde largo tiempo y está comandado, no solo por estos copitos de Comodoro Pi, como dijo Cristina, estos pseudoabogados, sino que tiene la dirección técnica, por decirlo de alguna manera, de los grupos mediáticos, con Clarín a la cabeza, con Mañeto. Usted recordará esa tapa del diario que dijo la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, dando casi una orden y lamentando que haya fracasado ese intento de magnicidio. Y además los grupos económicos y el macrismo atrás de todo esto, ¿no? Está claro que no estamos aquí en vistas de ningún fallo, de ninguna condena, de ninguna justicia, ni jueces, sino claramente de un intento de proscripción y de, en definitiva, de un intento de meterla a presa a Cristina para sacarla de la carrera política. Ayer, ella, o antes de ayer, publicó un tuit donde un abogado se le ocurrió poner en inteligencia artificial ese supuesto fallo de 1500 páginas y le pidió que inteligencia artificial hiciera un análisis despojado de todas las posturas de la defensa, ¿no?, de Cristina Kirchner. Y allí salió ese documento de inteligencia artificial donde dice que es un documento político, no justílico, que no hay pruebas, que hay una cronología incruente. Bueno, de pasa, no podemos pretender que inteligencia artificial imparta justicia, ¿no?, o analice la presencia artificial. Y mire, la verdad que sería mejor que estos supuestos jueces, ¿no?, porque la verdad que cuando uno ve lo que dice inteligencia artificial como un análisis subjetivo precisamente de este fallo, además dice cosas porque no hay peritajes, no hay pruebas, hay incongruencia en los tiempos, hay desajustes en las consideraciones que se realizan, se le acusa de cometer una supuesta defraudación y no se despuesta cuál fue el beneficio. Porque si yo defraudo, si yo robo algo, tiene que haber en la contrapartida, esto no existe para nada. Está claramente, reitero, que no se trata de un fallo, de una condena, sino claramente de un planto y de un circo armado, desde hace bastante años, el cual lo que vimos estos días fue más que un capítulo más de esta larga serie de persecución y prescripción. Tiene a estos personajes como los actores materiales de esto, pero que atrás de eso están todos los grupos económicos, ¿no? ¿Qué pasa, Parrilli? Porque obviamente algunos piensan efectivamente eso y está bien, cada uno lo interpreta o lo entiende políticamente como quiere, pero también hay otros que dicen, che, pará, yo puedo entender que tal vez hubo cierta animosidad, alguien puede decir, de algunos jueces, incluso para poner en foco ahí la figura de Bonadio, que tuvo varios procesos. Pero estos jueces jugaban al padel en Olivos con Macri, jugaban al fútbol. Sí, pero en el medio también hubo intervención de fiscales, por ejemplo, que, no sé, Villar, que es de larga trayectoria, que tiene en Comodoro Pi, y no está vinculado políticamente a nadie, y de repente él sostuvo la acusación. Digo, en el medio hubo algunos funcionarios que vieron esto y dijeron, che, acá hubo delito. Entonces ahí la gente cuando dice, che, pará. Que muestren, pero no aparece el delito, eso es lo que yo le digo, no aparece el delito. Son todas inferencias que dicen, decisiones, dicen, no, Lázaro va, Lázaro está muy bien, puede empezar lo que quiera Lázaro va, pero tiene que demostrar. Mire, acá se comenzó, porque hay que estudiar el tema. Esta causa, usted sabe cómo empezó, empezó con una denuncia en el 2008-2009 de Elisa Carrienter Colini. El Colini se declaró incompetente, que esta denuncia fue a Santa Cruz. Allí el juez investigó y no encontró delito y lo archivó. En el 2016 hace la denuncia Iguacel, el director de Vialidad de Macri. Iguacel encarga una pericia a los técnicos de Vialidad para ver si las obras de Lázaro Váez, que había realizado Lázaro Váez en Santa Cruz, había hechos de corrupción o no. Porque no se investigó toda la obra pública, ni toda la obra pública de Vialidad. Se investigó la obra pública de Vialidad en Santa Cruz con Lázaro Váez. Muy bien, ¿qué hicieron estos peritos y estos ingenieros y empleados de hacía más de 20 años en Vialidad Nacional a la Orden de Iguacel? Hicieron una pericia durante dos meses y dijeron, primero, todas las obras públicas realizadas en Santa Cruz, por la Dirección Provincial de Santa Cruz, fueran hechas con licitaciones públicas. Participó más de un oferente. Fueron los precios vigentes en plaza. No se pagó ninguna obra que no se haya realizado. Todos los trabajos que se habían realizado estaban de acuerdo a los pliegos de licitación. Y en mil kilómetros de ruta, esto está en el expediente, en mil kilómetros de ruta encontraron un kilómetro donde el espesor del asfalto diferenciaba en algunos milímetros. Eso es todo lo que encontraron. Después Rodolfo Barra, el procurador actual de mi ley, ministro de Justicia de Menem, de la Corte dijo que no había ninguna manera de inculpar a Cristina Kirchner por algo que había realizado la Dirección Provincial de Santa Cruz. Y que además en el expediente no había ningún delito. Cuneo Libarona, el actual ministro de Justicia, dijo que es imposible culpar a Cristina de esto. Y además, fíjese, usted razone un poquito. Dirección Provincial de Santa Cruz. En el medio está el gobernador, jefe de gabinete, ministro de justicia. Y la culparon directamente a Cristina. Es más, en el fallo... ¿Y qué pasa con la Corte? Estuvieron tres años... En tres años, escúcheme, en tres años estuvieron haciendo las audiencias. Peritos, ingenieros, testigos, todo. Ni Clarín de la Nación contaron una sola audiencia de realización del juicio. Fue todo negativo. ¿Y sabe Luciani por qué la acusó? Porque encontró un mensaje de WhatsApp entre Lázaro Báez y José López, que le decía voy a consultar con la señora, en otra causa. Parril, la última, pues, se nos va el programa. ¿Hoy va a estar en Santiago del Estero? Sí, estoy en Santiago del Estero y voy a participar, obviamente, en la actividad hoy con Cristina Kirchner, que claramente, usted recién preguntaba, yo creo que hoy está claro que Cristina Kirchner es la dirigente política más importante que tiene la oposición a este modelo de entrega, de sumisión que encabeza el presidente Milley. Y me parece que con el acto de hoy va a comenzar Cristina Kirchner a ejercer en los hechos la conducción del Partido Justicialista, que es un partido que venía desordenado y desorientado. Y yo creo que va a ser importante porque a partir de hoy que se conmemora el Día del Militante, ¿no? Recordando aquel 17 de noviembre del 72, cuando muchos de nosotros fuimos a buscar al general Perón, ¿no? Por suerte tuve la fortuna de poder haber participado de ese hecho y me parece que hoy Cristina Kirchner va a comenzar, de alguna manera, a poner en orden al Partido Justicialista. La última, y si le prometo, usted lo ha referenciado como la líder del movimiento justicialista. ¿Y de cara a algún cargo electivo ya es una discusión que... Eso el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Lo que está claro, que Milei le tiene miedo, no hay ninguna duda. Yo creo que él piensa que le puede pasar lo que le pasó a Macri, que durante cuatro años lastigó, la persiguió, persiguió a sus hijos, le sacó los bienes, le sacó la pensión, hizo todas las maldades, la espiaba, ¿no? Le hacía espionaje político a él, a ella y a muchos de nosotros. Y sin embargo, cuando llegó el momento de las elecciones, perdió las elecciones. Y me parece que Milei tiene ese karma, ¿no? De que le pase lo mismo que a Macri, que la persiga, le hostigue, la desacredite, la difame, como está haciendo, pero producto de la nefasta política económica que está aplicando, cuando llegue el momento de las elecciones, le pase lo mismo que a Macri y pierda a Milei con Cristina, ¿no? Bien, perfecto. Parrilli, le agradecemos estos minutos a Red Con Vos y obviamente estaremos atentos hoy a las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde, efectivamente. Así es. Gracias, que tenga buen domingo. No, por favor, buen día.